Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Intendente Germán Naitin del distrito de Carmen del Paraná, muy buenos días. Bueno, ¿tienen planeado un viaje en este caso a la República Federativa de Brasil con una connotación muy importante para el ámbito turístico? Sí, realmente algo muy lindo, que era un proyecto que inició, ¿verdad? Mi tío, el doctor Luis Naitin, en su momento era lo que era crear el circuito turístico de las rutas jesuíticas a nivel Mercosur y en ese sentido hay un encuentro muy importante en San Miguel de las misiones jesuíticas en Brasil, el cual contactaron conmigo, me pidieron invitar a los intendentes, se va a ir el intendente de San Cosme, Juancho, Santa Cruz, así también Isadá Trinidad, Isadá del distrito de Trinidad, Aguilar, ¿verdad? Entonces también le invitamos al distrito de Nueva Alborada, que es Oscar Martínez también, ¿verdad? Nosotros, Carmen del Paraná, que entramos dentro de ese circuito, yo no sabía eso, ellos tienen un estudio también de por dónde circulaban en ese entonces las misiones jesuíticas y así también le invitamos al intendente de Jesús también para que vaya también con nosotros a acompañar y en ese sentido también a varios intendentes de misiones, el caso de San Ignacio, Santiago Misiones, Santa Rosa, San Juan Bautista, Santa María de Fe, que son intendentes también a quienes le toca ese circuito para ir a encontrarnos con nuestros colegas y en ese sentido hablar sobre cómo atraer turísticamente al departamento de Itapúa y tener dentro del circuito de extranjeros que vienen, que puedan venir tanto a Brasil, a Argentina, Paraguay y Bolivia y crear un destino turístico a nivel Mercosur. Bueno, el objetivo entonces principal es encontrar o tener las pautas necesarias para poder incorporar eso en los distritos aquí y hacer más próspero el turismo y por ende el desarrollo económico. Totalmente, totalmente, eso es lo que buscamos y bueno, ahora justamente por eso es que aceptamos la invitación y es el primer encuentro después de todo lo que fue la pandemia, antes de la pandemia eso se había iniciado cuando el doctor Luis Naitin era gobernador, después en cierta manera quedó un poco en stand-by y ahora estamos tratando de reactivar eso. Muchas gracias, Inund. A ustedes.